¡Hola Fiferos! Yo soy Cerecero y ya tenemos listo el equipo de la semana número 43. ¡Vamos a conocerlo! Ahora que se está jugando la Euro y que se jugó la Copa América, este equipo de la semana está plagado de jugadores de ligas como la MLS, la Liga de Sur Corea y también Ligas de Latinoamérica. Vamos a encontrar a grandes jugadores como Otero, Beasley, Oh Chang Yong, Kim Dai Yong, además de Cámara y el tipo que nos llevó a Brasil 2014, si te estoy hablando a ti. ¡Thank ya, Susi! Bien Fiferos, este ha sido el equipo de la semana número 43. No se olviden de abrir packs ya que en ellos vamos a encontrar no solamente este equipo de la semana, sino también a jugadores del International Man of the Match, además del European Heroes que también están por ahí y son grandes jugadores. Pues bien, yo soy Cerecero y recuerden los Fiferos, cuando sale Oh Chang Yong en forma, ¡Fifa la vida!